Buenos días compañeros, el tema de hoy es el manejo de los distribuidores. ¿Qué es manejo? Manejo es el manejo de cualquier cosa experimental. Y los desechos sólidos son la basura que generan las industrias, las escuelas y toda la sociedad como nosotros. Los desechos sólidos son como las botellas, las llantas, las hojas de papel, los poderes. Como vemos aquí, están los desechos sólidos, que son el papel, los libros, los restos de comida, las botellas, etc. Y estos se dividen en inorgánicos y orgánicos. Los orgánicos son los restos de comida, las plantas y los hidrogránicos son los que venden a ser las botellas, los libros, las botellas, etc. Como hemos visto en los parques biológicos, observamos lo que son las llantas que los usan como maceteros. Las botellas plásticas se utilizan ahora para diferentes clases de normalidades. Vamos a reducir la basura para no tener un país muy contaminado. Vamos a reciclar para poderlo utilizar, como hoy en día debemos manejar los desechos sólidos, como no se maneja. Comentarle a las personas con toda la gran manejo de los desechos sólidos. Como podemos ver en el mensaje, comentar en nosotros mismos, comenzando por nosotros a retirar la basura, a reutilizarla, a reciclarla. Y así tener un país mejor. Todos por un buen ecosistema. Gracias.